¿Quién irá abriendo caminos? Forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad ¿Quién dirá? Asumo ese rey Me entrego completo y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar? Esperando que alguien le ame mejor Hombres de valor Necesita a Dios Hombres de valor Desplazados Hombres de valor Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su Salvador En mi aquí Señor Brindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor Para la humanidad Voy aquí Voy aquí Asumo ese reto Asumo ese reto Me entrego completo y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor Hombres de valor Desplazados Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su Salvador Hombres de valor 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 Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor 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 Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luta atrasada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor, hombres entregados, tienes al llamado, todo por la causa del Señor. Gracias por ver el video.